¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo otro bugazo increíble, otro trucazo para clonar Pokémon, clonar objetos y también saltarse entrenadores. Esto es increíble, este bug, este juego está rotísimo, ¿vale? O sea, es que es un desastre allá por donde lo mires, pero es que es muy divertido, la verdad es que es muy divertido. Os lo voy a enseñar, primero os voy a enseñar cómo activar el truco, el glitch, digamos, para romper el juego y una vez ahí ya podéis hacer lo que queráis. Vais a flipar, hermanos. Lo primero que tenéis que hacer, chicos, es tener un Pokémon en el equipo. Yo casualmente tengo tres pequeños de Alga, Giratina y Palkia que me han salido aquí, además versión Shiny, no sé por qué. Y lo que tenéis que hacer es entrar a los datos del primer Pokémon, bueno, el Pokémon que queráis, ¿vale? Esto lo podéis hacer, desde luego, desde el primer momento en el que tenéis un Pokémon, así que ya con ese Pokémon, el starter, ya podéis hacer este truco. Una vez aquí, chicos, tenéis que hacer un truco con el mando, que es lo siguiente. Tienes que pulsar ZL, que es el de abajo, ZR y la A, ¿vale? Si pulsáis, bueno, también vale con la Y, pero bueno, yo lo hago con la A, que es más fácil. Pulsan los tres a la vez y en teoría se activa el glitch. Vamos a ver si soy capaz. Ahí está. Ahora, para comprobar si lo hemos activado es darle a la B, darle a la B y darle a la B. Sí, vale, ahí está. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de lo que ha pasado? He vuelto atrás en el menú y ha salido un menú sobre otro menú. Esto es una locura, esto está rotísimo, chicos, pero rotísimo, rotísimo. Ahora, una vez aquí, chicos, podéis volver a darle a la B, otra vez a la B, otra vez a la B y otra vez a la B. Y, chicos, salís fuera y podéis moveros en el campo y a la vez moveros en el menú. Vuestras acciones se reflejan tanto en el menú... Mierda, no, no quiero guardar. Tanto en el menú como en el mundo, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, chicos, una vez habéis roto el juego por completo, ahora viene lo guapo. Lo primero que os voy a enseñar es a clonar Pokémon, ¿de acuerdo? ¿Cómo se clonan Pokémon? Por supuesto, el objeto que vaya con él lo podéis clonar, o sea, se clona también, ¿vale? Pero, cuidado, funciona como el truco que subí en el vídeo anterior, que os lo dejo por aquí, por si no lo habéis visto, que también es para clonar. Pero que, en ese caso, pues bueno, con la guardería, en este caso, es como casi más fácil. También funciona igual y es que tienes que sustituir Pokémon del equipo por el clonado. Ahora lo veréis, ¿vale? Vamos a ir, una vez hecho este truco, nos metemos en un combate, ¿vale? Vamos a la hierba y buscamos combate. ¿Qué ocurrirá aquí? Pues que el maldito menú sigue ahí arriba, delante del combate. Esto es una locura increíble, ¿vale? Estamos bien, estamos en combate, ¿vale? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues muy sencillo. Tenemos que ir al menú de Pokémon, o sea, al menú de la caja, perdón, dentro del menú que está aquí arriba, ¿vale? Es un poco lioso de explicar, lo siento mucho, hermanos. Primero, le damos a la A para entrar en el menú de Pokémon. Le damos a la R para ir a las cajas. Y ahora que estamos en las cajas, lo que tenemos que hacer es decir, vale, pues, ¿qué quiero clonar? Lo máximo son tres, ¿vale? Los tres que queráis podéis clonarlos, los tres de arriba. Entonces, voy a ir al modo de multiselección. Cojo estos tres Pokémon primeros, que son los que están luchando. De hecho, fijaos que ha salido que medita y te hace aguante, no sé qué, no sé qué coño está pasando. Ha hecho golpe, hombrío, giratina, no lo mates, por favor. Saco a los Pokémon de mi equipo. Ya no están en el equipo, pero están luchando. ¿Qué estará pasando? Yo salgo de aquí. Me da igual, salgo de aquí. Mato al Pokémon. Lo ha matado, creo, ¿no? ¿Es posible? Se lo ha cargado, se lo ha cargado. Bueno, vale, tanto cargarse al Pokémon como escapar del menú, ¿vale? Eso es lo que mejor os venga. Ahora, ahí está, salimos y sigue el bugazo increíble. Pero vais a ver cómo si ahora, vamos, Pokémon y vamos a las cajas. Tenemos dos giratinas, dos dialgas y dos, bueno, tenemos unos cuantos porque lo he hecho varias veces. Lo he hecho bastantes veces, la verdad. Pero fijaos que tenemos giratina, dialga y palquia, donde los he puesto. Y los otros que están en el equipo que han sustituido a los tres que había aquí debajo. ¡No! ¡Me he metido en otro combate, hermanos! Increíble esto, esto es increíble. Ahora voy a enseñaros a cómo conseguir clonar objetos sin necesidad de sacrificar otros Pokémon que tengas en el equipo. Porque a lo mejor no te apetece estar capturando Pokémon y solo quieres clonar un Pokémon. Vale, pues hay un truco también con el mismo glitch, ¿de acuerdo? Vamos a ir a nuestro, bueno, lo primero que os voy a enseñar es que tengo 995 Master Bolas, ¿vale? Para que veáis que voy a clonar estas tres Master Bolas, de manera que voy a terminar con 998 más las tres que tienen equipadas los Pokémon, ¿vale? Entonces, activamos el glitch, vamos a ver nuestro primer Pokémon del equipo. Eso es. Pulsamos los tres botones, espero haberlo hecho bien. Dime que sí. No, no, esto es que no lo he hecho bien. Ahora, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, ahora sí. Vale, con el glitch una vez ejecutado, perdonad, he tenido que hacer un corte, pero es que no lo conseguía. Con el menú en pantalla nos vamos a buscar otro enfrentamiento. Mismo procedimiento que antes. Tenemos el menú en la cara de un Geodude maravilloso. Pues bien, entramos en Pokémon, con esto aquí, y le quitamos los objetos a los Pokémon directamente. Este objeto, a la bolsa, fuera de aquí. Este objeto, a la bolsa, fuera de aquí. Y este objeto, a la bolsa también. Y con esto, chicos, con esta simpleza, salimos. Fijaos que en el menú seguían estando las Master Bolas. Huimos del Pokémon y, chicos, ya está hecho. Easy peasy. Y con ir a la bolsa vais a verlo. Bueno, los Pokémon siguen teniendo su Master Ball. ¿Las has quitado? No, no las has quitado. O sí, si las has clonado, hermanos. 998 Master Bolas. Y ya estaría fácil y sencillo. Sin tener que sustituir un Pokémon. Nada, nada. Tú les pones los objetos, puedes clonar hasta 6 a la vez, ¿vale? Hasta 6. Todos los que quieras. Esto es increíble. Puedes tener millones de Master Bolas en un ratito. Y ahora os voy a enseñar el truco de saltarse combates contra entrenadores. Yo ahora mismo este combate de aquí, este combate doble, no lo he hecho. Vamos a activar el glitch y os voy a enseñar cómo hacerlo. Porque este es un pelín diferente. Ahí está. Tenemos el glitch activado. Fijáis que me estoy moviendo en frente de ese combate. Tenemos que entrar en la Pokédex. ¿Vale? Espera, me voy a poner delante de ellos. Ahí. Y me voy a poner en la Pokédex. Perfecto. Hay que estar dentro de la Pokédex, ¿vale? Este es el paso primero. Porque si no, el juego va a crashear. Vale, entramos en la Pokédex y ahora sí seguimos pensando que estamos delante de ellos. ¿No? Vale, pues voy para arriba. Voy a andar para arriba. Y ¡pum! ¿Os dais cuenta del diálogo? Eso es porque acabamos de entrar en combate contra ellos. Le damos a la A. Perfecto. Ahora viene el otro porque es un combate doble. Le damos a la A. Y en teoría empieza el combate. Un segundo que no oigo nada. Exacto. Está entrando el combate. ¿Habéis visto el feida negro? Estamos en combate, hermanos. Bien, pues ahora recluta, saca Warpel, saca Zubat. Podemos salir de aquí. Salimos de aquí. Yo quiero salir de la Pokédex. Y en este estado, chicos, que yo tengo un precioso Dialga y Palkia tranquilamente. Bueno, Geratina, perdón. Tenemos que guardar la partida, ¿de acuerdo? Dentro de este slot le damos a guardar. ¿Quieres guardar? Quiero guardar. Me la juego. Soy así de temerario. En mitad del combate. Y sin más, cerramos partida. Ahora, vamos para adentro, hermanos. Fijaos. Acabo de abrir la partida y me encuentro en esta situación. Y diréis, coño, pues no hay combate. En efecto, no hay combate, chicos. El combate me lo he saltado by the face. Y puedo continuar mi aventura. De hecho, vamos a continuar por aquí, claro que sí. Vamos para arriba. Y sigo para arriba. Mi pregunta es, ¿saltará algún otro combate? Sí, los demás combates sí que saltan. Pero ese te lo has podido saltar. Si vuelves a hacer el glitch para el siguiente combate y el siguiente, te puedes saltar todos los combates que quieras. Esto es una maldita locura. Así que nada más, chicos. Esto ha sido el increíble glitch. Espero que os haya gustado. Dejad un super like de compituleno si os ha molado. Ahí apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y si encuentro más glitches super guapos, super divertidos, aquí que os los subiré. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hermanos, que estoy deseando encontrar algo nuevo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete!